Los viejones, los viejones de Montes de Durango, señores, aquí están a la orden. ¿Cómo están, pleones? Muy bien, un gusto saludarte, casi quiero que me des un autógrafo, de la verdad yo soy fiel seguidor. Dice mi compa, saludos aquí desde Chicago, Illinois, y gracias por no mandarnos a la verga, como dices tú. No, compa, nosotros no mandamos a la verga nadie, al contrario, queremos saber quiénes son más bien los que nos han mandado a la verga. Y ese es el punto y el objetivo de todo este tipo de dinámicas que hemos venido formando y que se ha hecho más grande la familia, gracias a Dios, de colegas que se han sumado y se siguen sumando, bonito Dios, porque no es porque estén justificando de cierta manera a veces ciertas cosas que salen de aquí para otro lado y viceversa, sino que creo que es más lo que se ha ayudado a tratar, si lo vemos por un objetivo bueno, en que ciertas situaciones con otras agrupaciones o artistas independientes se han terminado arreglando. Y eso es lo que me ha gustado, y ahorita lo voy a enfatizar eso, porque hay pruebas, sobre todo lo que les comento, que ha sido más para bien esto que para mal. Y primero que nada les agradezco que hayan estado aquí, sé que los horarios como que no nos cuadraban un poquito, anduvimos ajustados, estiramos y todo eso, pero pues la chingada, ya verán que ni usted ni yo, y el caso es que aquí estamos como pudimos. Hombre, muchísimas gracias, les saluda, mi nombre es José Luis Terrazas, el fundador de Montez de Durango, y estoy aquí con uno de mis hijos. ¿Qué tal? Daniel Terrazas, baterista, y pues aquí parte, fundando el grupo con mi jefe desde 1997, ya estoy viejo, la ciudad, ya estoy viejo. Ah, güey, ¿cuántos años tienes tú? ¿Qué estás ahí muriendo? Somos de la misma edad, cabrón, yo tengo 36, creo que andamos en la misma área, ¿no? Sí, güey, estamos en un marido. Estamos jóvenes, estamos jóvenes, cabrón. Estamos en el mismo código postal, güey, que hay que se amarguen los que se sientan viejos, porque eso es aquí, mira. Dijo un primo mío, ando con una morrita, le digo, ¿a poco, primo? Pues yo me imaginaba una de 22, 23, 24 años, dijo. Y luego le digo, ¿y qué, primo? ¿Cuántos años tienes la morrita? Dijo, 36. Dije, no, pues esta morrita tiene como 60. Dije, ustedes son morritos. No, bendito Dios, yo creo que eso ya se lleva, es mental eso, hasta donde te deje tu mente hacer las cosas, porque yo miro mucha gente que ya tiene sus 65 años, güey, 70, y los miras tú y dices, ¿cómo puede ser posible que este personaje esté haciendo eso? Pero es que ya la actitud, como tú te sientas en salir cada día, levantarte y decir, a veces te llevo a hacer esto y me vale mal lo que la gente piensa. Pues yo a mis 50 y tantos me siento como de 26, viejo, gracias a Dios. Oye, te voy a decir algo, con todo respeto. No te miras de verdad a ese, carnaleo, o sea, no es por cosas ni por sarte que ando a poner un pinche Oxxo, como luego dicen, o un 7-Eleven, pero realmente no te miras, no te miras viejo. Hombre, muchas gracias. Cuando vengas para acá nos echamos unas chéveres entonces, en tu casa. ¿Ah? La casa de tú, ustedes. Dice mi compa Walo, de la radio de Tijuana, los amo a los Montéis, son una chulada de raza, una vez los conocí, dices viejón. No, hace mucho estuvimos ahí en Tijuana el año pasado, la verdad, un saludo para toda la gente de Tijuana, teníamos muchos años que no íbamos a Tijuana y fue todo un éxito ahí, por ahí anduvimos en las pulgas y nosotros bien nerviosos, dijimos, a ver si decían que iban a abrir los dos salones, nosotros decían, no, con que se llene uno ya chica. Pero no, bendito Dios, se llenaron los dos. Sí, oye, dice la raza, me dice, ¿qué está haciendo Juan Rivera ahí? Oye, por cierto, pinche Juan Rivera, de veras un saludo para tu afán, que lo conozco desde el año 2001 o por allá, siempre, desde que estaba de morir, siempre me decían que me parecía Juan Rivera, no sé si mi jefa, a lo mejor anduvo allá por Jalisco, no creo, ¿verdad? O ella no sabe. Allí andaba vendiendo yo cassettes, le vendía cassettes ahí a los Riberas, ahí en los Swatmix. Ah, no, aclaro ese punto porque la raza va a empezar a hacer su polémica ya. No hay pedo, no hay pedo, ya conocemos cómo es la raza, hombre, no, no pasa nada. Lo bueno que va a quedar en familia porque dicen que mi vocalista, Fabián Muro, que ya tiene como 15 años con Montez, dicen que se parece a Lorenzo, el esposo de Chiquis, entonces traigo a Juan Rivera y a Lorenzo con Montez. No, pues ya estás curtido en ese aspecto, así que no te va a dañar tanto. Bueno, pues compadres, vamos a entrar al punto, al sin filtro, las preguntas que se van y se vienen. Entonces, pues, hay mucho que hablar sobre ciertas circunstancias que, pues, yo calculo que con esa gran trayectoria, esa gran madurez que traen en su corazón mentalmente, vienen preparados para que, pues, todo el daño que la gente ha hecho por ahí, decir, bueno, pues, no han querido hacer qué armar, pero nosotros por esta situación no hemos hecho esto, ¿no? Hay gente que lo ha hecho, sí, hay gente que no lo ha hecho, ha evitado todo ese tipo de detalles, pero a la última hora ya casi finalizando, dicen, ¿sabes qué? Se me lo va a decir algo, güey. Es que sí es cierto, mira, pasó este pedo, mira, sí. Pero ahí le va, bueno, sin filtro, compadre. ¿Quién a ustedes los ha mandado a la verga? ¿Los ha humillado? ¿O alguna vez les negó su apoyo? ¿O alguna colaboración artística? Bueno, es un pinche listonón bien largo, ¿verdad? Es la que a los ojos de mi compa, ¿verdad? Los primeros, este, los primeros que me mandaron a mí allá a Verduras, ¿verdad? Este, fue los empresarios de aquí de Chicago. El señor Iván Fernández, él antes tenía un trabajador aquí que se llamaba, en paz descanse, Mike Uribe. Entonces, tuve unos roces yo allí con Mike Uribe. Era una persona muy directa. Entonces, una vez se pasó de directas conmigo, güey. Y me mencionó ahí a mi mami. Pues yo también la recordé, la de él. ¿El señor Iván Fernández? El que trabajaba con Iván, Mike Uribe. Ah, ok, ok, ok. En paz descanse. Entonces, me mentó la madre y se la menté. Y me dijo, nunca vas a trabajar con el pelón. Le dije, no, pues tú y el pelón me la... Y, no, pues, ese fue uno. Y resulta que ya después con los años, pues, Iván Fernández, este, nos hicimos socios. Fuimos socios por muchos años. Apenas acabamos de hacer socios el año pasado. Tuvimos unos antros acá en Chicago. Uno muy conocido, el B-Live. Este, que duramos ahí varios años. Tuvimos el Volcán, también aquí de Chicago. La plaza más grande para hacer eventos acá en Chicago. La plaza Garibaldi. También ahí fuimos socios. Y, pues, es que nunca hay que decir de esa buena vereda, ¿verdad? Entonces, este, pues sí. Toda la oportunidad de trabajar ya después, este, muy cercano ahí con Iván Fernández. Eso fue una. Y, ¿qué más? Este, ¿quién nos humilló? Bueno, pues, sacamos nosotros un disco y hace como unos, qué será, unos 12 años, un disco de una portada negra, era de puros corridos. Nosotros, los inicios de Montez, nosotros empezamos grabando corridos. Yo soy originario, nacido en la sierra del municipio de Tepehuanes, Durango. Un ranchito que se llama Cruz de Piedra, un ranchito ahí de dos casas. Y, la verdad, pues, de allá viene toda mi gente, gente de la sierra. Ahora, este, por cierto, cuando se vino esa, esa ola de parientón y todos esos, este, el estilo de Sinaloa, este, mis primos ya lo tenían. Es que trabajaban muy, este, muy cercanos ahí con los de Sinaloa. Pegar a la sierra. Ahí se aventaban costales. Le aventaban costales de tomate. Ellos les aventaban costales de billetes, ¿verdad? Entonces, este, grabamos ese disco y le puse de título, este, Vida Mafiosa. Era de puros corridos y en ese disco grabé la canción de, que la había grabado Los Incomparables de Tijuana. Una canción, supuestamente, del Bigotón, de allá de Phoenix. Este, se me escapa ahorita su nombre. El caso es de que la soltamos y, pues, iba muy bien. Ya iba en, ya casi le pegábamos al Top 20 de Billboard. Y creo que uno de los ejecutivos en San Antonio, Texas, le escuchó en una de sus radios de Univisión Radio. Y ándale, que me vetaron de toda la cadena de Univisión Radio. Que porque el corrido, que estaba muy fuerte. Y, pues, ya ves que el corrido solo habla de, pues, de la imagen de Malverde. Sí, sí, sí. Yo creo que es más religiosa que mafiosa. ¿Qué mafiosa? Entonces, bueno, esa fue alguien que nos mandó mucho a, verdad, que nos vetaron. A la verga, Recio, que causa de él, pues. Es más, creo que salió hasta despedido un operador de ahí, de las radios. Porque, pues, él no sabía y creo que se la pidieron. Y no sé cómo la hizo. El caso es de que él, por complacer a alguien del público, la puso y salió despedido. Y, bueno, el caso es de que, sin la ayuda de Univisión Radio, como quiera, le pegamos al chatten ahí con el corrido de la imagen de Malverde. Malverde, gracias a Dios, y gracias a Malverde. Este, pues, no pasó nada, pero sí tuvimos ahí esa situación. Que después, con los años, te cuento que tuvimos otra situación también con esa cadena de radios. Y me invitaron a Houston. Este, me invitaron, me pagaron el viaje y todo para tener una reunión ahí con los ejecutivos de Univisión Radio. Y recordamos ahí la situación esa de aquella vez que me habían vetado. Y les dije, en aquel entonces, pues, estaba muy fuerte los corridos. Ahora sí que se trataba de mochar cabezas y otras cosas. Un poquito más fuerte, ¿verdad? Que de balazos y de religión. Entonces, les recordé allí a los ejecutivos que cómo habían sido gachos. Que a mí me habían vetado. Este, y, pues, estaban tocando ya esa música en todas sus radios. Y me contestaron, me dijeron, bueno, lo que pasa a veces la gente con visión sale castigada. Y, pues, bueno, como que traía visión yo de eso. Y, pues, por eso salí vetado. Pero, pues, no sé. De ahí nos fuimos por otro lado. Nosotros dejamos de grabar este, ya corridos porque se pusieron demasiado pesados. Y tenías que agarrar este, ahora sí que, banda, ¿no? De uno o del otro. Entonces, no queríamos que hubiera confusión. Y como trabajamos todo México, este, no queríamos que de repente la gente de Michoacán se ofendiera. Porque les cantábamos un corrido a la gente del norte, ¿verdad? O viceversa. Sí, como pasa con lo de Sinaloa, que de repente le quieren cantar corridos a gente de otros estados que a lo mejor traen sus conflictos e intereses propios de ellos y que no tienen nada que ver con la música. Pero piensan que se mandan mensajitos, cosas de, ah, no estás con fulano, me engano. Cuando el negocio este de la música, así es. El que te pague tú vas a cantar. Pero tú eres responsable de lo que tú vas a grabar. Estamos de acuerdo en eso. Así es. Entonces, ya, pues, nos pusimos a grabar este. Ya grabamos otras cosas y nos llegó la canción de Espero, de Espinosa Paz. Y la grabamos y fue también todo un éxito, gracias a Dios. Y, pues, le hemos dado ahí continuidad y seguimos aquí todavía chambeando. Y, pues, gracias acá a mis hijos que, pues, nunca me han dejado abandonado. Lo bueno es que crecieron, ¿no? Porque si no hubieran crecido, imagínate, el paquete hubiera estado más grande todavía. Oye, ¿y colaboraciones artísticas? Entonces, cuando tú pidiste algún FTE que decías, ¿sabes qué? Quiero hacer un donto contigo o algo. ¿Alguien se los nevó o nunca? Todo el tiempo para adelante. No, fíjate que al contrario. Cuando Montés, cuando el movimiento de Urañez estaba muy fuerte, era cuando también el reggaetón estaba fuertísimo. Era cuando nos ponían un poquito más de atención al regional mexicano en Miami. Y la verdad que a nosotros sí nos fue muy bien en esa etapa del regional mexicano. Porque yo creo por el ritmo o por lo locochón que estaba la música duranguense, nos abrieron la puerta para hacer muchas cosas. Y una de las cosas que fuimos invitados, fuimos invitados a hacer la canción esa de We Are The World, versión español, donde participaron los más grandes en aquel momento, como el recodo. Estefan fue el de la canción. Emilio. Todos ellos. Y pues también fuimos parte de muchas cosas importantes. Nos invitaron para hacer algo con Don Omar, que andaba muy, muy fuerte en aquel entonces con el tema de Pobre Diabla. Pero acabamos de hacer un dueto con Diana Reyes. Le mandamos un saludo a toda la gente por allá de La Paz. Pero no hay un saludo. Oye, a ustedes realmente se les maneja como los reyes, se podría decir, de todo este movimiento, que en su momento fue hasta el grado del boom, que hasta yo mismo decía, ¡Ya, por favor, ya! ¡No más! Me decía entre mí, oye, hasta el grado. Fue tanto el putazazazo que encaramaron, güey, que a Montel de Durango realmente, si ibas a comer en la sopa, si cogías a tu vieja, ay, cuenta que tenía la cara de Montel con un pinche sombrero, güey. O sea, Sí, güey, o sea, era tanto la música y el boom que hasta los mismos norteños, guitarreros de todo el mundo ya andaba así, güey. Ya andaba así, pero todo, güey. Todos en el mundo. O sea, fue algo... ¿Cómo te explico? Yo creo que pocas veces se ha visto una ola tan grande a ese nivel, pues que ya tú tienes que hacer colaboraciones con artistas de reggaetón que en ese momento estaban bien fuertes, güey. Entonces, pero comentan aquí, en su mejor momento, dicen de qué manera tuvo impacto negativo la salida de sus dos principales vocalistas cuando tenían el mejor momento de su carrera, güey. Fíjate que fue algo muy difícil, la verdad. Haz de cuenta que yo creo que no me gusta hacer comparaciones, pero yo creo que sería como ahorita que se salieran los dos vocalistas de la MS, ¿verdad? porque Montés estaba en su mero momento, ¿no? En su mero apogeo. Desafortunadamente, pues, ¿qué te puedo decir? No sé, si gusta les puedo contar la historia desde el principio, pero básicamente lo que sucedió al fin de cuentas es de que me dejaron solo. Completamente solo. Los únicos que no se fueron fueron mis hijos, que fue Daniel y Luis. O sea, José Luis Terrazas Jr. Nos quedamos tres bateristas. Ya te imaginas. Tengo bateristas, ¿no? Dos bateristas y dos animadores, güey. Sí. A la verga, güey. Nos peleábamos a ver qué él iba a decir a José Le Montés, pero yo sé grande, la verdad, yo empecé, bueno, todo este movimiento duranguense empezó con una pequeña disquera que yo hice aquí en Chicago, que se llamaba Terrazas Records, ¿verdad? Bien creativo, ¿verdad? Con los nombres si hubieras ido para cortar yaras, hubieras ido Terrazas Landscaping, pero pues fue disquera, le guste Terrazas Records. Entonces, tenía unos puestos en las garras, tenía pues, tenía tienda y también estaba grabando grupos. Entonces, ahí es donde sale la idea y yo ya estaba grabando grupos como Alacranes Musical, grabé Horóscopos de Durango, grabé a Patrulla 81 y obviamente también grabé a Montés. se me salieron y tenía otro grupo que se llamaba Terrazas Musical. Entonces, ya le tenía preparada yo la producción, entonces, me dice el vocalista en aquel entonces, Alfredo, me dice, ¿sabe qué? yo mejor me voy a hacer a un lado, voy a hacer música religiosa. Y dije, ah, cabrón, órale, no, pues, échale ganas. Y estaba su primo, Ismael, y le dije, ¿y usted qué va a hacer, primo? No, pues, no sé todavía, me voy a tomar un tiempo libre y pues a ver qué hago. Dije, ah, órale, pues, pues, haz de cuenta que salimos de esa junta y a los dos días ya me daba cuenta que pues ya casi terminaba yo su disco. Lo estaban grabando en el mismo estudio donde pues grabábamos todos nosotros. Entonces, dije, no, pues, esto, esto está mal. Entonces, lo que hice yo, yo tenía una producción de ese grupo que se llamaba Terrazas Musical y básicamente agarré todas esas canciones y las convertí al estilo Montes de Durango. Y ahí viene Lagrimillas Tontas, Adiós a Mi Amante, o sea, varios éxitos que después fueron éxitos de Montes de Durango. Pero sí, se fue y me dejaron solo y dijeron que, ya después dijeron que iban a hacer su grupo y luego como a las dos, tres semanas los vi en Videorola llorando diciendo que los había corrido y dije, no, pues, está cabrón. Pues, echarle ganas, terminé la producción y solté el tema de Lagrimillas Tontas y se armaron los putazos. Se hicieron los madrazos y bendito Dios, de ahí no le paramos, seguimos haciendo éxitos y ellos tanto pelearon y luego me pelearon el nombre, que el nombre también era de ellos y bueno, una historia larga. Ok, Alfredo Ramírez pregunta a la gente aquí que si tú lo mandaste a la cárcel o no, o sea, no fue que tú. Yo no lo mandé, él se mandó solo, él se le comunicó de que, pues, estaba manejando un nombre que no le pertenecía, fue notificado y no se me olvida porque la gente que lo notificó era gente que trabajaba para mí en Durango, Durango y dicen que se lo toparon en una peluquería, se estaba cortando el pelo y estaba ahí con los otros compañeros y le dieron la notificación y que la agarró y la hizo pedazo así y se la pasó por los huevos. Dijo, aquí me paso. A la madre. Bueno, órale pues y eso fue lo que sucedió, siguieron trabajando con el nombre de Montez, se les algritió y pues no, hasta que no cayeron en Europa, Michoacán. A la madre, entonces, pues legalmente se le hizo la notificación como debe de ser, ustedes actuaron de esa manera para que él obviamente supiera de lo que se trataba y en pocas palabras lo agarró, lo puñó y se lo pasó por los dos testículos y se lo pasó por el pinche fundido y ya luego entonces decía a la verga, no importa lo que venga y diga de Montez, así en pocas palabras. Así sucedió, así sucedió. Lo más triste de todo es de que la razón principal yo pienso de que él se quiso hacer un lado, yo he escuchado historias y se las creo a muchos cantantes que no los toman en cuenta, que no les dan lo que se merecen, pero yo pienso que fui justo con mi gente siempre en cuestión de pago, en tomarlos en cuenta, en hacer todo lo posible, pero llegó un momento donde me traje a Martin Fabian de representante y estuvo ahí con nosotros, entonces yo creo que como como que ellos entre, no sé si Martin, no sé qué vino primero, el huevo o la gallina, el caso es de que cuando menos acordé ya estaban haciendo ellos allá sus juntas, ya no me invitaban, como dueño del grupo ya no me invitaban a sus reuniones, entonces algo se estaban traumando, entonces el problema de Alfredo siempre fue, yo metí a otro cantante que bueno, antes de Alfredo hubo otro cantante, yo cuando hice Montez, Alfredo era mi guitarrista y segunda voz, este, mi primer vocalista, las primeras dos producciones que hice con Terrazas Records que también las saqué con BMG, se llama Miguel Bolívar, él fue mi primer vocalista, cuando grabamos este, Rama Seca, Me Persigue Tu Sombra, este, poquito a poco, varios temas que medio sonaron aquí en Chicago y en varias regiones del norte de México y se salió Miguel Bolívar y entonces le di la oportunidad Alfredo y es cuando grabamos 500 novillos y luego ya después este, se me vino la idea de hacer es, ahora sí que este concepto que ahora conocen como el estilo duranguense porque nadie lo tenía, había un grupo que se llamaba Paraíso Tropical de Durango que era como tamborazo pero con voces, entonces yo siempre miraba la gente, la gente de Durango siempre ha sido una gente muy, muy, muy leal, entonces yo, yo me acuerdo que yo miraba siempre que venía Paraíso Tropical de Durango a Chicago se retacaban los pinches salones y yo me acuerdo también de hace muchos años había otros grupos de Durango aquí en Chicago que no supieron aprovechar el momento pero que les fue muy bien aquí local como la Plaga de Durango, Alma Negra, Los Sueños, este, pero yo lo quería hacer negocio entonces es básicamente lo que hice, hice un grupo con sonidos un poquito más modernos un tamborazo con sonidos de melodión que viene de Los Potros de Sinaloa pero habíamos grabado varios temas de Patrulla 81 que es básicamente el estilo de Los Potros de Sinaloa entonces de ahí es donde surge realmente el estilo duranguense y desde entonces el éxito vino con ese disco es más le puse con sabor a tamborazo dije si no funciona esta madre pues me regreso a lo que estaba haciendo y pues no ya no he podido regresar oye yo a veces me he preguntado yo 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 obviamente me lo pregunté ahorita me gustó que una gente me lo preguntó aquí también realmente cómo es que de dónde cómo viene ese pasito duranguense o sea esa chingadera de hacer así o sea de dónde o sea de dónde salió eso a ver que te cuente mira pues el pasito duranguense yo también miré la pregunta ahorita no es de Durango porque dijo dijeron en el comentario que no comenzó en Durango y tienen razón no o sea comenzó aquí en Chicago verdad tipo en inglés le dicen como tipo underground era algo local al principio y obviamente mi jefe siempre lo comenta no le podamos poner verdad chicagense porque se iba a ir muy gacho la neta entonces como la mayoría de todos los de Montez en ese tiempo eran de Durango y me incluyo porque yo soy yo incluso yo soy nacido aquí en Chicago Illinois pero con las raíces bien impulcadas de mis dos padres son duranguenses y en ese tiempo pues la chamacada como yo también yo pienso en realidad no sabemos exactamente cuál fue la pareja o la gente exacta que lo inventó pero tenemos ahí más o menos una idea porque de repente mirábamos puertorriqueños mirábamos gente de o sea de otros lados en los bailes de Montez incluso yo tenía un camarada que era que es colombiano y el güey ya llegaba con su sombrero y su pinche guayabera pero los de Durango siempre hemos tenido muchos amigos de Colombia ah yo sé eso yo sé pero la neta eso empezó y se empezó a mirar aquí los salones de baile locales en Chicago e inclusive hay un salón aquí que ya no se llama igual ya le cambiaron el nombre se llamaba el Álamo de Aurora en aquellos años ahí fue donde se empezó a mirar esta ola de lo de lo del Pasito Duranguense obviamente le compusimos una polca que se llama el Pasito Duranguense que toda la gente que andaba en los bailes en aquellos tiempos y todavía la usan en TikTok y la usan en un chingo de redes sociales pero en realidad no comenzó en Durango o sea nosotros siempre hemos representado Chicago porque este movimiento y era lo que se le ha cerrado a la gente porque la mayoría de las agrupaciones siempre venían de México venían de otros lados pero ahora fuimos como al revés salimos de de la ciudad de los vientos y así fue como fue sucediendo todo eso y en realidad te digo no sabemos exactamente quién fue pero sí comenzó aquí en el pueblito aquí de Aurora Illinois que incluso aquí vivimos todavía como a 15 minutos de Aurora estamos cerquitos aquí de toda la gente y este pueblo de Aurora hay muchísima raza de Durango entonces en aquellos años éramos los que asistían ahí a los eventos de Montez y la verdad pues por eso te digo no le podamos poner chica cáguense porque se veía muy gacho la neta ese punto lo tienes muy a favor porque obviamente le atinaron con el simplemente hecho sabiendo que esta madre o sea perdón por la expresión pero digo esta madre fue un fenómeno tan grande que inclusive tiendas de ropa güey de botas sombreros y pantalones ajustados con los huevos partidos por la mitad güey y todos o sea sombrero de taco sombrero de taco güey y todos güey todos desde que llegaron el pinche bailo estaban haciendo cola empezaban a doblarlo más el puto sombrero haciéndolo para arriba porque el que trajera más el sombrero más atacado era el que más como que como que mamá no se miraba ¿me entiendes? entonces estoy de acuerdo mira por ejemplo fue lo que llamó la atención con el género o sea no nomás era la música era la música estilo de baile estilo de moda de vestuario incluso le vamos un saludo a Rodrigo de por allá de no me quiero aventar un comercial pero él fue el patrocinador de Montez en aquellos años de los altos busques no dilo güey no hay pedo dilo y él fue el que nos hizo una línea de sombreros de Montez de Durango incluso también metían guayaberas nos hizo unas botas también de Montez de Durango porque en aquel tiempo eran medio picuditos no como tribales tan pinches picudotas tampoco era malavitado ahí sí se pasaron oye güey esos 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 pasaron de verga imagínate agarrarte chingazos con esas botas no güey o sea una cosa está bien obviamente mirabas el pinche sombrero todo atacado el pantalón metido entre el culo la verga y los huevos y todo el pedo se pasaba miraba la gente en fila ya no sabes quién era la vieja el vato la vieja porque iban iban tan mamados y apretados que se miraban hasta apretudo lo morro pero salieron esos vatos y se mamaron las botas así daban vueltas tu espalda ahí sí dije chingó a sumar esta mano que acaba el mundo ahí sí oye después cuando cuando salió lo tribal nosotros teníamos el B-Live que el B-Live mucha gente lo conoció saludos al Commander a Noel Torres a la banda El Recodo Pepe Aguilar los tuvimos a todos ahí en ese lugar un lugar precioso mi compa Larry cuando lo conocí también tuvimos ahí desafortunadamente ahí sucedió una cosa muy fea que en un baile del Recodo nos mataron un muchacho y desde entonces ya no se recuperó el negocio que era pero me acuerdo que tuvimos bueno me acuerdo que tuvimos un baile tribal con tribal Monterrey y no hombre teníamos un chingo de miedo que se fueran a caer por los escalones de ladito de ladito de ladito la verdad oye por cierto ahorita que mencionamos lo del baile cuando surgió ya ves que dices que la raza andaba bien alocada empezamos a mirar por ejemplo íbamos a tocar al Estado de México y traían un pasito duranguense pero como que se fueron haciendo varias versiones porque de repente por ejemplo ahorita veo que mencionan ahí a Sergio Gómez de Capaz que también fue parte aquí de Montez ahorita les platicamos un poco de eso las bailadoras que traía por ejemplo él ahí en el escenario ya cuando mirabas como bailaban ellas y decía yo ay cabrón como que ya es un pasito duranguense alterado la chingada o sea esto ya no es el original pero pues no tanto alterado sino bueno acelerado y más apeminado o sea anda la verdad empezamos nosotros cuando lo del pasito duranguense acá todavía la agarrabas a la chava y le dabas bueno arrejuntadas pero ya ya de repente ya ni siquiera se agarraban ya andaba como una competencia de baile entre el hombre y la mujer a ver quién bailaba oye güey pero a mí me tocó unas ridiculeces pero ridiculeces porque obviamente yo como músico me tocó andar por ciertas partes de Estados Unidos cuando andaban bien fuerte lo que es duranguense no mames güey a veces los miro para mí mi respeto pero cuál es el punto güey de que tú vas con tu pareja güey bailando así agarrado así 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 y la mano así ella por aquel lado por la pista güey a un ladito por toda la pista dando la vuelta y luego la agarrabas te la echabas al hombro y le hacías el amor con el hombro güey aquí aquí te ponía la panocha o sea esa mamada qué güey o sea qué tenía que ver el duranguense el tribal o sea esas tantas putas mezclas que la gente no iba a ni qué sacar para llamar la atención carnal nada más exactamente güey y luego unos unos bailaban también hincados y hasta yo me sorprendía así como tú también escuchabas de repente tanta pinche música duranguense en el radio a veces me sucedía lo mismo o sea es que confundieron 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 que confundieron su sexualidad con el baile güey a la verga y la música dijeron ok entre más rápido y atravesado y desafinado se identificaban como estilo duranguense pero buena música es buena música o sea le hicieron una injusticia y luego ya entraron este pues varias varias versiones que que más acelerado que más light que más esto y más lo otro y se fue se fue perdiendo se fue perdiendo la verdad de lo que era originalmente el concepto y eso de subirse a los hombres y todo a los hombros es yo creo que mezclaban ahí un poquito de quebradita también ahí con lo duranguense de repente pero ni quebradita le ponían güey yo te digo porque ni quebradita le ponían yo sé de música y la escucho y ni quebradita le ponían a lo verga o sea vamos a lo que muchas veces algo que algo que sí está muy claro Estados Unidos es un país que tiene yo creo que todo lo que tú puedes lo que tú puedes buscar lo encuentras aquí en Estados Unidos pero en ciertas áreas en pueblos como le pueden decir los campos están tan arraigados que yo creo que están peor que en México en algunas partes la realidad porque me ha tocado a mí ver eso con mis ojos y es donde yo creo que ahí viene todo eso porque güey en México tú ya no estás mirando güey ciertas partes lugares donde donde se está vendiendo tanto el pinche sombrero botas pero si se venden pero ok para qué tú vas a Los Ángeles encuentras pero para todos los corridos para los norteños Texas para los norteños igual o sea para los chalineros pero ya no ya ya como que eso también ya bajó mucho el encontrarte el sombrero de lado así de taco así metido para arriba o sea toda esa madre como que se esfumó completamente aquí a lo que voy con todo esto quiero llegar a un punto quiero llegar a un punto ¿qué hace Montez de Durango ahora güey? cuando toda esta madre literalmente se apagó se apagó ¿ustedes creen que todo esto va a volver a nuevamente va a venir va a poder resurgir o cómo lo van a reformular para que para que Montez realmente no muera porque obviamente sabemos que ustedes son los dueños ustedes son las caras ustedes son la proyección los que invierten los que están en las relaciones ok estamos de acuerdísimo en eso y no hay ninguna duda pero ustedes como cabezas ¿qué es lo que tienen pensado hacer para que nuevamente ustedes puedan volver a colocarse entre la población bueno sucedió algo este desde aquel disco de vida mafiosa cuando yo decidí mejor ya irme por otro lado que grabé temas como Espero Descuidé Mi Necesidad que fue nominada también para los Grammys este nosotros nosotros seguimos haciendo música la verdad y hemos sido muy afortunados ya vamos a tener 25 años de carrera que para muchos puede ser poquito a comparación ¿verdad? no tenemos los años que tienen otras instituciones como el Recodo este pero también pues ya ya la aguantamos ¿verdad? y y han surgido estilos nuevos salió el tribal este varios estilos que han surgido que por cierto muchos duranguenses se hicieron guitarritas muchos duranguenses se hicieron norteño bandas este muchos duranguenses también se hicieron bandas sinaloenses y y los vemos que ya están regresando ya están regresando nuevamente al estilo duranguense nosotros seguimos este trabajando todo ese tiempo la gente cuando pensaba que tal vez el duranguense estaba muerto este nosotros seguimos trabajando trabajamos todo el país de Canadá desde Toronto hasta Vancouver o sea todo y todo lo que está en medio ¿verdad? este gracias al gran público que tenemos de muchas partes de México fuimos de las agrupaciones afortunadas de poder pegar en un Tamaulipas como también poder pegar en un Quintana Roo ¿verdad? este como como estar en Chiapas en Oaxaca donde nunca pudimos entrar bien bien fue a Guadalajara este a a Sinaloa Sonora es lo que nos faltó porque en Tijuana si entramos muy bien gracias a Dios entramos este subimos también varias veces en La Paz pero si estuvimos si tocamos si tocamos ahí una vez en Mazatlán y el siguiente día estuvimos en Culiacán ¿de acuerdo? este y no nos fue todo del mal este gracias a ese público y también el público centroamericano cuando venían todas esas olas de corridos y todavía hay muchos lugares y muchas áreas donde de repente van y se presentan los que ahorita están tal vez en primer lugar y no entran ni madres de gente ¿verdad? y luego va la banda Machos y lo pone hasta su madre va Bronco y hasta la madre y vamos nosotros y nos va muy bien entonces yo creo que que el secreto ha sido de que pues ya es una trayectoria ¿no? hasta cierto punto y y el público que hemos estado haciendo durante todos estos años y tenemos mucho trabajo bendito Dios en El Salvador en Guatemala Honduras eso te voy a decir eso te voy a decir Centroamérica en Centroamérica yo he sabido que ustedes están bien por aquellos lados y muchos artistas de México inclusive están empezando a entrar a Centroamérica Colombia están entrando a Venezuela a Panamá a Costa Rica yo tengo amigos que están entrando por aquellos lados y ya nos están clavando tanto aquí en Estados Unidos eso es algo muy chingón que porque porque realmente estamos hablando que son espacios vírgenes para la música para la música mexicana porque ustedes a huevo no dejan de ser el regional mexicano entonces obviamente ustedes son parte de eso de entrar en Centroamérica y Sudamérica eso está muy chingón y que no se enfrasquen nomás en Estados Unidos porque Estados Unidos realmente ya se lo acabaron ya Estados Unidos está tan acabado que que chingada madre que hasta los empresarios hicieron ratas a la verga nosotros por ejemplo hemos grabado temas como solo de que yo a mi padre que es un madrasazo la verdad este nos ves llorar tanto en Honduras como en El Salvador como en Guatemala como en la Florida como en el estado de Washington en Oregon en Los Ángeles a nosotros siempre nos va muy bien en Los Ángeles y tú pensarías que es este tierra ahora sí que banda tierra terreno banda pero hay demasiado gente de por allá de Oaxaca que siempre nos ha seguido gente del sur del sur de México también y Centroamérica hay mucha gente de Centroamérica y hay mucho paisano de Urango y de Zacatecas también que siguen la música de Montez entonces hemos sido muy afortunados temas como también grabé un tema que se llama Lágrimas del Corazón que los temas como Lágrimas del Corazón y Espero y todos los temas que te estoy mencionando para la gente que conoce la trayectoria de Montez esos temas ya vinieron después mucho después de que salió Alfredo el vocalista del que me preguntaban y por cierto también les tengo que mencionar que hubo la mala experiencia que si terminaron ellos presos pero al fin de cuentas negociamos y la verdad ellos se llevaron un buen billetote que después tuvieron un gran problema entre ellos mismos porque no lo repartieron justamente y es más si me permite mi jefe decir por la gente como dicen por ahí no faltan los comentarios a veces la gente no sabe en realidad cómo está el rollo por ejemplo Paco que era teclaista de Montez que también se había ido con Anfedo regresó varios años estuvo trabajando de nuevo aquí con nosotros Cesarín también regresó con Montez de Ubrango y aquí sigue todavía hasta el ingeniero de audio Ronnie que también se había ido con él porque le habían dicho que iba a ser socio y la chingada es que si eran socios cuando estaba cuando estaba malo cuando el evento cuando el evento estaba jodido eran socios se ponía bueno pura verga ni madre a la verga tanto que pelean y siempre va a haber gente lo decía mi compa Chente de los traviesos no va a faltar quien le siga preguntando y quien siga comentando pero te voy a decir una cosa lo que yo digo yo también digo ok tanto que pelean los oranguenses ahorita ya ni tocan los oranguenses cabrón entonces es lo que digo yo quieren apoyar a Alfredo también apoyen no hay bronca pero como dice mi jefe después de Alfredo también pidieron canciones como espero descuide que el otro día he hablado con mi compa Chito de Tucanes y me dice un gran saludo para mis compas de Tucanes de Tijuana yo tengo muy buena relación con un chingo de colegas de la industria Tucanes de Tijuana Huracanes del Norte Rieleros toda la raza que me menciono los conozco a todos y tenemos ahí un chat de bateristas y me decía el otro día Chito dice estaba bien entrado y dice mi compa yo cuando escuché esta pinche ronda descuide dije pinche Montez ya la neta es Montez o sea le gustó la canción porque Juango no tiene nada que ver con lo buranguense y por cierto fue un tema de Horacio Palencia si no me equivoco un saludo para Horacio que se dejó caer la pinche greña con esa canción lleva la calidad se ha ido si la mera verdad y no hemos perdido la esencia hemos estado haciendo cosillas ahí como por ejemplo está que andan los guapangos ahí que andaban de moda o andan no sé verdad ya tengo meses que no hemos salido a los eventos desde que pasó todo este pedo pero hemos hecho algo al estilo de Montez le puso mi jefe a guapanguenses pero sin perder el estilo o sea ahí hubiera la armónica de Montez yo como baterista ahorita que decían de la música que la fueron transformando es cierto a mí me criticaba mucho también como baterista y una vez me hizo les hizo un camarada que es productor dice pues que raro cabrón porque critican mucho a los bateristas duranguenses pero pues no por tirarle a nadie mi respeto dice pero por qué será que los duranguenses de repente pueden tocar eso pero si pongo un norteño o alguien de otro género a tocar los duranguenses batallan un poquito entonces cada quien con sus áreas yo mi respeto para los bateristas de todos los géneros y estilos la neta este es el baterista más chingón que he conocido no güey pues salió salió a tus pinches huevos no vas a ver eh cómo no quién sabe verdad pero pues si no que me regrese todo lo que lo he mantenido a huevo a huevo a huevo a nosotros no cambiaron el güey no lo cambiaron ¿sabes por qué? porque nació en un hospital de gobierno aquí en Chicago eso del barrio cabrón él nació en el Cook County House pero era el único blanco era puro negro era el único blanco ahí no creo que me lo hayan cambiado oye carnal y una de las preguntas que estás leyendo que te fijé aquí abajo dice cuando mataron a Sergio Gómez capaz de capaz todo el género duranguense perdió popularidad ¿tú sientes que haya pasado eso? mira cuando cuando mataron a Sergio Gómez claro claro que que cayó el estilo duranguense también lo que pasa no puede haber un movimiento con un solo grupo o sea se necesitan varios o sea que le entren o sea que que le entren a los chingazos que le inviertan a la promoción los únicos que le invierten ahorita a la promoción y los que hemos seguido invirtiendo somos nosotros y cuesta un chingo de dinero para invertirle ¿verdad? entonces a veces cuando cuando hemos querido hacer algo con los otros compañeros duranguenses este no mames luego todos quieren partes iguales pero no quieren hacer nada entonces si está cabrón si se necesita cuando me dijiste tú que si se podía colocar otra vez el estilo a un buen nivel si se puede pero necesitamos centrones o sea necesitamos grupos y dueños de grupos que si le entren a la promoción y que si le apuesten a lo que están haciendo porque muchos ya nomás están lo están haciendo este viviendo de de los éxitos que tuvieron y les vale madres o sea es todo lo que están haciendo también necesitamos lo que hicieron los de reggaetón lo que hicieron también ustedes en el estilo de de Sinaloa o sea necesitamos bandas nuevas o sea lo que hizo la MS me acuerdo que la MS siempre nos encantaba nosotros lo llevamos a tocar oh si varios eventos hace muchos años para allá en los ranchos allá en mis sobrinos en Jalisco y y la se sentía y se miraba que la traen la traen ahí la traen entonces como que la bronca estaba entre la arrolladora y recodo y llegó la MS y se las metió y no sugerió ¿verdad? así así necesitamos que que nos descuidemos y llegue un pinche nuevo duranguense y nos ayude porque al fin de cuentas lo vamos a hacer lo iba a hacer le digo este todos vamos a ser beneficiados la verdad y los más beneficiados va a ser la industria de la música se necesita cosas nuevas se necesita creatividad la verdad estamos en un momento no sé medios confundidos la verdad yo ahorita no entiendo muy bien el regional mexicano de lo que está sucediendo sé lo que cómo nos va a nosotros y tienes razón ya no hay ya no hay empresarios o sea nosotros a nosotros no nos ha afectado porque tenemos años trabajando de que nosotros somos los empresarios o sea si nosotros vamos y hacemos un baile nos contratan en cualquier lugar nosotros vamos y nosotros vamos nos instalamos llevamos nuestra gente agarramos la taquilla boom y le decimos al dueño del lugar que nos ayude con los gastos y bla 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 y hacemos un evento chingón entonces llama ahí las clasicas antes garantías y todo ese rollo ya no existe mi compadre me acuerdo cuando empezamos a trabajar con Diana Reyes le mandamos un saludo a Jorge a su esposo y lo decía a Jorge oye y cuánto vamos a pedir de garantía y es un chiste cuánto no sé porque no le pedimos 2.5 millones de dólares al fin de cuentas te van a dar lo que está en la puerta eso es obvio no y sabes por qué te comentaba eso ahorita porque para poder para poder volver levantar un movimiento de esta magnitud yo creo que ustedes ustedes como pioneros en este movimiento este fenómeno que se dio a tal grado que si eh güey te tiras un pinche pedo da cuenta que tiró un pedo cantando duranguense güey a ese grado güey estaba esa madre entonces yo creo que tienen que juntarse los que los que siguen subsistiendo ahorita a pesar de todos estos cambios de todos estos movimientos que hay porque están llenando nuevas olas nuevos fenómenos que se están colocando a tal magnitud que obviamente no nomás ustedes también nos están afectando están afectándole también a a a música como nosotros pero qué es lo que hizo tú lo acabas de decir qué hizo MS qué hizo MS de repente nunca pensaste que iba a sacar un un pinche dueto acá con un pinche rapero güey si me entienden entonces como decía Waldo el otro día que lo tuve por acá o sea nosotros ni nosotros creíamos tampoco eso y la gente lo criticó y fue un boom entonces se están actualizando cosas que no lo están haciendo las demás bandas es por eso que MS se las está cogiendo prácticamente a las demás porque se están sabiendo manejar de una manera a tal grado como dice Waldo yo no me puedo enojar porque mi compadre Alan cante él un tema que yo quiero cantar si a mí no me queda él lo va a cantar lo que me queda claro es que si yo empujo la carreta igual yo sigo igual ahí arriba de la carreta y seguimos avanzando en este caso ustedes no han platicado con más agrupaciones con los managers o algo como decir güey vamos haciendo algo que juntarnos a ver si volvemos a poner de moda los pinches los pinches un brazo de taco a la verga y la bota y todo lo rollo mira hicimos hicimos una kira hace dos años le puse la kira arriba a la sierra este montés de durango capaz de la sierra y alacranes y alacranes musical y fue un putazo fue un madrazo la verdad dimos unos santos madrazos en denbe en un chingo de lugares la verdad nos fue súper bien este desafortunadamente este yo tomé el riesgo verdad yo dije yo les garantizo su feria verdad me vaya bien o me vaya mal yo les garantizo su feria pues en cuanto nos fue nos empezó a ir bien dijeron no ni madres o sea querían cambiar la fórmula de cómo se iba a distribuir el pastel y dije pues la oferta estaba ahí en la mesa ahora que ya le invertí en promoción hice un chingo de cosas invertí de mi bolsa para hacer esto ahora ya quieren que partir igual o sea está cañón lo que realmente estalló la bomba yo traía un vato aquí que me ayudaba en la puerta y una vez me habló este pues siempre aquí tienes que cuidar verdad al que está agarrando los boletos y tienes que cuidar al de la taquilla y tienes que tener a alguien que cuide el que cuida la taquilla y al que cuida el que cuida y al que cuida y la chingada y aún así está cabrón y cuidarme a mí yo cuidarme a mí mismo oye güey nadie me va a tocar cuídate cuídate aquí y luego el otro te lo voy a cuidar es más güey te me vas live todo el sitio con la puerta a huevo es que el dinero es cabrón el dinero es cabrón y aún así en una ocasión me habló un dueño de un nightclub y me dijo ¿sabe qué? me da mucha pena decírtelo pero aquella vez este cabrón te chingó con 150 boletos y ya cabrón ¿cómo? no pues sí órale no pues como 7500 bolas me había chingado el vato pues lo corrí y lo tuve que correr ¿verdad? pues estos güeyes mejor de apoyarme o sea los grupos que andaban ahí en la gira lo apoyaron a él no es que él trae bien la camisa puesta y que la chingada y luego le dije oye pero me robó y le dije no pues quién sabe pero sí cuando estaban perdiendo el nombre los cabrones yo sí fui a la corte de ellos ¿verdad? a testificar que el nombre les pertenecía a ellos y se lo recordé le dije ¿se acuerda? dice no sí pero esto es negocio dije ah sí güey ok ¿cómo vas a hacer negocio con pinche gente así que no es leal? no se pueden está cabrón y ahí tienes toda la razón pues o sea si no hay lealtad no hay nada se pierde todo y a chingar a su madre lo que es este para despedirnos porque pues el tiempo se nos fue rápido porque la verdad estuvo bueno estuvo bueno el pinche chismón de acá y luego vamos a tener que hacer otro quiero hacerles una una pregunta ya a ambos y el que me quiera el que me quiera contestar ¿cuándo ustedes se dieron cuenta con todo respeto que el duranguense había valido verga en el con toda la expresión de la palabra a tal grado que ya no fue el fenómeno que era porque ustedes saben perfectamente que fue a tal grado que ustedes se metieron a todos los grupos habidos y por haber en su momento no hubo no hubo nadie que ustedes lo ostentara ¿cuándo fue cuando ustedes ya se dieron cuenta y le dieron notoriedad a que el movimiento se acabó prácticamente de como andaba de como andaba yo te lo voy a contestar y ya le he dicho aquí a mi hijo Daniel y son cosas que se tienen que cuidar son muchas cosas que se tienen que cuidar dentro de una agrupación yo estuve fuera del grupo pues varios años como tenía el pinche V-Live el volcán la plaza Garibaldi y luego mi pinche socio quería poner un culichi town y que la madre bueno un desmadre ¿verdad? entonces pues no puedes estar en todo entonces les dejé el grupo y acá mi hijo pues andaba más de parranda que en el negocio entonces en una ocasión que voy viendo no mames vi una pinche portada bueno un flyer del grupo parecían los pinches Los Ángeles Azules ya no traía ni sombrero ni botas nada nada dije no pues ya valimos madres ya parecemos Los Ángeles Azules parecía no sé grupero un grupo confundido cuando cuando esas cosas esos detalles nos habían dado tanto ¿verdad? o sea me estás dando a entender que por imagen tú crees que haya valido verga todo lo que no y la música y la música la música y luego uno comete errores también en escoger este voces este yo siempre batallé con los vocalistas por cuestión de de visas de visas ¿verdad? entonces que fue el problema original que tuve yo con Alfredo porque Alfredo este estaba supuestamente castigado por 90 años bueno estaba hace 15 años este por una cuestión migratoria entonces tuve que meter a Beto Terrazas y luego como que eso entró el celo y sucedieron muchas cosas entonces yo no es bien difícil encontrar una buena buena voz que yo necesitaba para Montez de Durango aquí mismo en Chicago y digo tengo a Fabián eso ya ha sido afortunado pero yo necesitaba una voz ranchera y gracias a Dios que la encontré él vive allá en escondido California pero ya ya o sea tiene todos sus documentos y no tengo que estarlo visando constantemente y estar con la precaución digo con la preocupación de que me nieguen una visa o si lo explico entonces son varias cosas y otra cosa este ya cuando empieza a caer algo una agrupación este ya no te mandan los temas chingones los compositores es más ya ni se comunican contigo yo ando buscando todavía un tema chingón para apostarle pero les pides tú temas a los más reconocidos compositores y te mandan cosas así bien raras y luego escuchas la radio y pum luego luego se escucha el compositor pero pues se ve a quien les dan preferencia pero a ustedes también les dieron preferencia más que cualquier otra agrupación cuando ustedes andaban en su marapoqueo tú sabes que así es eso ahora ahora lo que necesitamos es la oportunidad verdad y que nos manden tal vez no lo de mero abajo tal vez ni lo de mero arriba pero algo algo ahí en el medio algo para pelea dile a gente que nos mande unos corridos chingones ahí para grabarlos yo soy de la sierra y a mí me encanta bueno nos encanta la música de por allá de brava y agregando con lo que dijo mi jefe ahorita estaba me estaba acordando y es cierto los géneros obviamente no tanto que haga valido verga sino de que no puede ser el boom para siempre de verdad tanto como lo fue lo grupero en su época como lo fue la quebradita lo duranguense yo sí yo en lo personal sí llegó un momento donde dije yo cuando tenía el beeline mi jefe y que empecé a ver a Larry Gerardo Ortiz y todo el rollo y le digo y dije yo ahí viene una ola de esta onda porque cuando ellos empezaron a más o menos a sonar era cuando venían aquí a tocar al beeline y yo fue cuando me di cuenta dije yo Roberto Tapia todo eso cuando vi ese movimiento dije yo ahí viene algo nuevo y dije que bueno porque obviamente no puede ser lo mismo pero lo que sí me dijeron el otro día lo dijeron bien interesantemente y es cierto o sea hay agrupaciones que se quedan por ejemplo la banda machos ahí sigue la tecno banda todavía y yo lo veo de esta forma Montez ya se ha quedado Montez y lo dijo mi compa Chito y varia gente cuando oyeron estos temas y dijeron ya no es tanto que oh que duranguense que el pasito duranguense no ya ese es Montez entonces ya se quedó la marca gracias bendecidos por esta gente centroamericana toda la gente que sigue escuchando a Montez y que seguimos activos ya Montez ya se convirtió en un estilo propio y la verdad orgullosos de eso y aquí aquí tenemos un chico de energía todavía estamos hablando que son un ícono ya en su en su movimiento en lo que es el duranguense obviamente quien lo escucha a Montez de Durango obviamente cuando lo escucha de volada empieza solo solo empiezas no baila bien ya no es como en Estado de México para nuestro próximo video no que chico muchas gracias de verdad por la oportunidad la primera vez que te vimos juntos ahí vamos a comprar unas cosas a la tienda de música este morro que entrevistas tan chingonas hace algún día nos toca estar ahí con él gracias por la oportunidad mi hijo y aquí tiene su casa y la verdad un saludo para toda la gente que le gusta la música mexicana y gracias gracias a Dios y gracias a todo el público que nos apoyó y nos sigue apoyando para hacer para hacer un género para hacer un estilo nuevo así es bien cabrón la verdad y les deseo suerte a todos y los que estén ahorita arriba este no se maríen o sea llévensela tranquilos porque lo más probable es que no es para siempre muy bien muy buen punto que diste muy buen consejo que les acabo de dar y quien mejor y quien mejor ustedes dice uno de los bateristas más perros para mi compa Kevin la neta me atrevo a decir que soy uno de los bateristas más bendecidos tengo muy buenos seguidores que todavía siguen apoyando y la neta muchas gracias por el apoyo a toda la raza que se están reportando gracias a él un saludo para ellos muchas gracias Dios me los bendiga y espero pronto conocerlos igualmente mi compa cuídese ya se compade